Por otro lado, el Condado Nueces ha establecido una línea de tiempo para llegar a un acuerdo sobre una legislación que regularía las salas de juegos del área. Esa fecha tiene como límite el mes de abril. El tema estuvo en discusión durante la Junta de Comisionados este día, donde además se dio a conocer que el abogado del Condado ya trazó una ordenanza preliminaria. La ordenanza busca regular el horario de operación de estos establecimientos, al igual que prohibir que se coloquen dentro de una distancia de 1,500 pies de una escuela o lugar de oración. La duda en torno a este proyecto, sin embargo, es si hay suficientes fondos para respaldarlo. Según la jueza Bárbara Canales, esto no es un problema. No se necesitará dinero extra para seguir la ley y obedecer la ley. Sin embargo, para tener una oficina reguladora para recibir los permisos, debemos anticipar que se necesite ayuda adicional. Varios de los comisionados expresaron necesitar más tiempo para revisar el documento y poder escuchar la opinión del público. Una junta especial será programada para finalizar este plan y discutir más detalles.